Compromís ha presentado cuatro propuestas de resolución y hay tres de ellas, las numeradas como 98 a 100, que entiendo que no necesitan de una gran explicación para comprender su sentido. Nosotros queremos, por una parte, que el Poder Judicial incluya las sucesivas memorias que presente con la debida separación, una mención a las abundantes quejas y denuncias que se reciban con motivo del incumplimiento por la Administración de Justicia de sus obligaciones de respeto a las diversas lenguas cooficiales del Estado. Entendemos que quienes vivimos en un territorio dotado de una lengua cooficial propia sabemos que esta situación de postergación de nuestra lengua es muy evidente, sabemos que las quejas son abundantes y queremos que se reflejen debidamente en la memoria. Igualmente, también queremos que se reflejen las quejas relativas a la situación de las personas en los centros de internamiento de extranjeros. Hemos tenido ocasión de comprobar esos centros, en qué condiciones están y saber que tienen verdaderamente un carácter carcelario contraviniendo así las prevenciones que el Tribunal Constitucional señaló al respecto. Nosotros, en Compromís, abogamos por el inmediato cierre de estos centros de internamiento extranjeros, pero en cualquier caso insistimos en que en la memoria se incluyan estas quejas. También nosotros queremos que se haga una petición al Consejo General del Poder Judicial para que se adopten las medidas necesarias para evitar la excesiva movilidad que se da en numerosos órganos judiciales, porque la práctica lo que vemos es que existe una justicia de dos velocidades, porque numerosos órganos judiciales, sobre todo los radicados en pueblos pequeños, no son atendidos por jueces y magistrados más que por un tiempo mínimo. Y no es un problema de interinidad, es un problema de que, como muchos juzgados no se consideran apetecibles, ahí se está poco tiempo y, al final, los ciudadanos reciben una justicia de peor calidad que la que tenemos quienes vivimos en ciudades grandes. Y, como ejemplo, les citaré el juzgado de Nules, donde se llevó la instrucción de la causa de Carlos Fabra, que tardó ocho años en realizar la instrucción, precisamente por los reiterados cambios de titulares que experimentaba el juzgado. Y sí que quiero detenerme un poco más en la propuesta número 97 que hemos presentado, porque sí que quiero aclarar su sentido. Cuando nosotros decimos que queremos que se asegure el conocimiento oral y escrito de las respectivas lenguas oficiales por parte de jueces y fiscales, queremos decir exactamente eso. Es decir, que sea un requisito, porque nosotros contemplamos el problema también desde el punto de vista del servicio público, que es la justicia. Y entendemos que los usuarios del servicio público que se ven obligados a cambiar de lengua cuando acuden a los juzgados no están siendo atendidos debidamente. Y, por tanto, entendemos, y lo digo así, que los jueces y fiscales que sirven en juzgados ubicados en sitios que tienen una lengua que no conocen, que no son capaces de entender, no están cumpliendo adecuadamente sus funciones. No son aptos para el puesto. Y se está contraviniendo lo que dice el artículo 120 de la Constitución, que exige que las actuaciones judiciales sean predominantemente orales, especialmente en materia criminal. ¿Qué oralidad, qué inmediación van a ofrecer los jueces y los fiscales que no conocen la lengua del sitio donde están? Por tanto, es hora ya de que se acabe con esta situación de discriminación y que los ciudadanos que habitamos en territorios con otra lengua oficial dejemos de ser en este aspecto ciudadanos de segunda y pasemos a contar con unas personas que ciertamente están capacitadas para desempeñar su trabajo en el lugar donde están. Muchas gracias.